Durante siete años se preguntaron cuál es el tuyo, Toc Toc. Ah, muy bien. Así se promocionaron, ¿verdad Alejo? Y algo de eso hay. Séptima temporada está iniciando. Una de las comedias o la comedia más exitosa de la última década en el Teatro de Argentina, avalada por números. 1.700.000 espectadores, 95.000 kilómetros recorridos en giras. Restrena ahora en el multiteatro de la Avenida Corrientes, mientras hay un segundo elenco que la está presentando en la provincia de Córdoba. Me ha pasado toda la vida. Sí, debe ser terrible, diría así, ¿no? Esta gente viene cada uno con su trastorno obsesivo compulsivo, a tratarse con el médico, no saben que de golpe el médico no llega y que va a haber otros pacientes que tienen distintos trastornos y de golpe empiezan a hacer una especie de terapia grupal para darse una mano entre todos. Y eso es lo divertido, que cada uno son personajes que en general no se vincularían ni con nadie y menos con gente que tiene otros trastornos. Entonces eso es un punto disparatado de arranque. Y creo que la gente elige porque es una comedia que está muy bien hecha, que tiene muchísimo gag, que la gente se ríe mucho y también tiene la posibilidad de acercarse a una problemática y a un tema que es muy de nuestros días y pensar también que las cosas que se hacen en grupo pueden ser una solución. El toque es algo muy particular. Ese soy yo. Sí, sí, muchas veces se escucha, en general se escucha ahí estás vos, porque el espectador siempre trae a alguien para que se vea reflejado o se ven los típicos codazos, ¿no? Ahí está como diciendo, mirá. Nossofobia. Nossofobia.